y qué tal amigos cómo estamos saludos nuevamente para ustedes bienvenidos a un videíto más aquí pues un vídeo más para nuestro canal su canal pues llevándoles entretenimiento gracias por ver nuestros vídeos pues aquí mostrándoles un vídeo más para enseñarles que ya se nos vino el invierno miren qué hermosura de panorama aquí donde estoy haciendo este enfoque es para el lado del océano donde podemos ver esas hermosas nubes que están allí pues es el océano el mar que pasa aquí donde nosotros el océano pacífico miren qué hermosura ahorita pues las olas están bastante grandes porque ha llovido entonces éste están bastante fuerte el mar pues está bastante fuerte y miren qué hermosura de nubes entonces mostrándoles este pedazo de vídeo o este videíto más pues para que vean qué hermosura pues cómo se está poniendo todos los árboles reverdeciendo y pues qué más que acompañado de careto de careto ahí tenemos este a carbón pues son los perros fieles miren qué hermosura de árbol ese con acaste que está allí el otro día se lo mostré en un vídeo y pues el peche contento alegre porque ya está pues naciendo la hierbita para comer entonces te vamos a grabar este videíto miren aquí pues es donde pues le grabamos la vez pasada las anonas y pues aquí tenemos nada más que a pibes listo pibes miren qué pibes anda unos buenos tumbos va que en este tiempo este es el los zapatos bueno para lodo va pibes los garbalitos los tumbos 4x4 4x4 este es 4x4 este no se quedan y si se enlodan sólo los lavajes ya están de toque de nuevo pues miren pues aquí grabando un vídeo más para que vean pues que ya se nos vino el invierno piense de que ahorita pues nos ha agarrado en qué pensar a todos porque no sabemos si este si ya va a empezar el invierno por derecho o todavía no para sembrar verla entonces este porque si ahorita está lloviendo bastante el carbón se emociona cuando mira al peche pues aquí en el salvador pues aquí donde nosotros vivimos tenemos la dicha la fortuna de estar rodeado de animalitos de perritos pues es costumbre o es algo de nuestras tierras de que siempre salen los los chuchos o los perros como les llamamos algo a tal y pues aquí tenemos al famoso peche ya con ganas de salir a de ponerle la pareja y este y ponerle el abono miren qué hermosura de paisaje miren qué bonito como se mira ya los palos reverdeciendo esas colochas esas nubes colochas que están encima de el océano cargando agua para más tarde para venir a rusear estas praderas estas tierras y aquí está el pocito miren ya se empieza a llenar de la galera que le hemos hecho para que pues se llene miren qué hermosura de flores la que tiene el palo de anono lo que les decía en unos vídeos anterior esta es la famosa flor del palo de anono cuando caen las primeras lluvias los palos dicen pues atender la flor y pues cada florcita de esta es una nona imagínense que aquí tenemos vamos a contarlas una dos tres cuatro cinco seis siete solo que tenemos como diez anonas que va a echar esta rama miren esta es la florcita de anono anono de la buena no es montesa miren qué belleza como ya les he mostrado muchas veces allá donde están aquellos cerros azules celestes que se ven pues es el imposible los cerros del imposible entonces aquí así está miren ya los árboles retoñando pues ya con estas lluvias que se han venido y aquí tenemos el peche el lucero miren el hermoso lucero que tiene el peche aquí en la frente el lucero creen que no es una hermosura como este caballo es miren ese lucero que tiene ahí más que todo no sé por qué le llaman lucero porque yo como remolino le veo ahí pero le llaman lucero miren color pintos a ver qué y el parche blanquito ya querés una peluqueada peche ya querés que te quite el clean te vamos a poner este bien peluqueado para que vayas a ver las morras al pueblo bueno pues amigos salude para ustedes saludes llevándoles este video para que se entretengan siempre pues este no se olviden de verlos desde el principio hasta el fin este siempre pues denle like activen la campanita los que no la han activado para que les caigan las notificaciones para cuando llevemos videos entonces nos vamos a ir viendo hasta la próxima y nos vamos a ir despidiendo de lo que es el peche este caballo nos vamos a ir despidiendo de estos perros flacuchos de este carbón miren ese perro negro bien negro carbón y nos despedimos de estas lomas de estos guatales y pues nos vamos a ver en otro video más y y y y